La filosofía no da nada, por supuesto, todo lo repregunta, lo replantea. Creo que es una actitud la que adquiere el filósofo que es sobre todo crítica, porque ya casi todo lo que se puede decir lo han dicho los filósofos que nos han precedido, pero que es útil para nuestro tiempo, es necesaria, es casi imprescindible. Un Robinson Crusoe no necesita una ética, porque solo tiene que cuidar de sí mismo. Por lo tanto, es la relación con los demás la que hace necesaria la ética y una relación que sea pacífica, que sea amable, que sea incluso condescendiente, que sea compasiva, es un valor que vuelve a ser muy necesario.